¿Cuáles son los temas que está tratando en este momento el señor Serra Pugliela? Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, soy de la Amazonía Ecuatoriana y soy el asesor indígena de Conservación Internacional y estamos interesados en la COP20 que se va a realizar aquí en el mes de diciembre. Hemos venido trabajando en varias iniciativas al respecto y gracias a la invitación de Chirapag estamos aquí para compartir algunas de las ideas que tenemos respecto a los temas que hay que avanzar en las negociaciones. ¿Y qué cosa plantean, por ejemplo, para la COP20? Por ejemplo, para la COP20 hay dos temas bien esenciales. Para mí lo primero es que se va a trabajar en un documento borrador que será base para la decisión final en París, que es el próximo protocolo que se va a realizar en relación al tema de cambio climático hacia el futuro. Entonces allí hay, uno de los temas es el tema de la reducción de las emisiones y varios de los temas que están trabajando, por ejemplo, es el tema de la reducción de las emisiones, el tema de adaptación, el tema de agricultura. Son temas en los que estamos interesados y hemos venido acá, pues como dije, para compartir e impulsar algunas de las iniciativas que estamos desarrollando ya en la Amazonía. La reducción de los bosques o la deforestación, como también se le puede decir, ¿cuánto avanza, cómo avanza en Ecuador? Bueno, en Ecuador el gobierno ha desarrollado una iniciativa que se llama Sociobosque. Esto ha permitido que las comunidades reciban incentivos. Estos incentivos han permitido, de alguna manera, invertir ciertos recursos en actividades que permitan conservar estos bosques. Esto, de alguna manera, aunque criticado por otros, algunos sectores, ha permitido así el control de, digamos, de la deforestación y que se pueda demostrar que efectivamente las comunidades... Se ha reducido la deforestación. Se ha detenido. Se ha reducido la deforestación. Es más, yo pienso que cuando se trabaja con pueblos indígenas, los pueblos indígenas, a través de este pequeño financiamiento o incentivo, logran recuperar los conocimientos tradicionales que tienen. En algunos casos se ha estado perdiendo, ¿no?, por el mismo efecto del cambio climático. Entonces se empieza a recuperar y a fortalecer los conocimientos indígenas y, consecuentemente, a contribuir a la reducción de la deforestación. Ahora, para lo que sirven estos eventos, por ejemplo, es justamente para conocer las experiencias de otros países. Entonces es muy útil ver si, por ejemplo, en el Perú, don Juan López, tenemos iniciativas como estas, los incentivos para las comunidades. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Bueno, voy a saludar a mis hermanos y a ellas que me escuchan. Radio Programas es la única radio que se escucha en todas mis comunidades. ¿Dónde están ustedes? Estamos dentro del Departamento Pásco, Guadalupe Kunín, la Federación de Comunidad Latinoamericana de Chabasca, tres departamentos. Al cual me honro representar como presidente de esa organización en nuestro idioma, el representante o gobierno de nuestra etnia yánexia es Cornexia. El Cornexia de mi organización. Bueno, sobre su pregunta es muy importante. Dentro de las comunidades yánexia todavía no hay mucha presencia de parte del Estado en promover la reducción de la cana indiscriminada de manera. Son nuestras propias comunidades y por nuestras propias iniciativas estamos tratando de que concientizar a la gente que se dedican a hacer ganaderías grandes en la tale ilegal y todo eso que existe dentro de nuestras comunidades. Es muy sincero decirles que el Ministerio de Agricultura a través del programa de reforestación o forestal no están haciendo casi nada, más bien están permitiendo que se otorguen concesiones madreras para que puedan talar de mucha madrera. ¿Y ustedes están de plan en contra de las concesiones o es que buscan que estas sean mucho más estrictas? ¿Qué es lo que proponen ahí? Bueno, nosotros estamos en contra de las concesiones madreras. ¿En término general? En término general. Puesto que nosotros como pueblos indígenas no estamos acostumbrados a... Para nosotros el árbol, la selva es nuestro hermano. Convivimos junto con ellos. Y sin embargo, el Estado promueve las concesiones madreras para talar de un tema indiscriminadamente con fines comerciales. ¿Y si les garantizan una renovación tampoco? Nosotros, nosotros la renovación, me estás diciendo que se tiene que reforestar. Nosotros estamos haciendo. Aparte de que los madreros están dando la madera, nosotros tenemos programas de reforestación. Y es así que nuestros pueblos indígenas, por nuestros propios medios, con ayuda de algunas ONGs, por ejemplo Chirapa, que está promoviendo el programa de reforestación, y está yendo bien. Y ese programa de reforestación que tenemos en nuestras comunidades, con proyectos productivos, alternativos que estamos ejecutando, haciendo actividades dentro de nuestras comunidades, también nosotros madreros, ganaderos que viven alrededor de nosotros, están tratando también de cómo poder llevar ese ejemplo de la reforestación de nuestra madrera. ¿Y usted, señor López, han sufrido amenazas también de parte de estos madreros ilegales? Bueno, dentro de nuestro territorio, en los territorios ilegales, sí, también hemos sufrido. Al lado de Puerto Inca, por nosotros defender el ambiente o nuestros territorios comunales, hemos sido amenazados hasta de muerte en algunos lugares de Puerto Inca. ¿Y han llegado a concretarse esas amenazas de alguna manera o...? Hasta el momento todavía no. ¿Y ya ustedes han ido a la policía? Sí, pero sí tenemos hermanos denunciados ya a la Fiscalía, al PES Mixto, es el caso de la comunidad de la organización UNAY, que somos vecinos también de Puerto Inca, han sido ya denunciados en la Fiscalía. Bueno, señor Johnson, esto me parece interesante, brevemente, por favor, lo le dan a la hora. ¿En Ecuador tienen casos similares, así como aquí en el Perú, a estos madreros ilegales que amenazan, incluso han asesinado a algunos comuneros en Ecuador? ¿Tienen eso? Bueno, casualmente en el Parque Nacional Yasuní, que es justamente un parque que debería ser protegido por el Estado también, hay muchos madreros ilegales y ha causado conflictos serios en la zona. Últimamente hemos visto incluso actividades bastante fuertes entre diferentes pueblos indígenas, uno en aislamiento voluntario y el otro en contacto, digamos, inicial, han tenido un conflicto serio. Y la justicia está atendiendo más el tema del conflicto entre grupos antes que atender el tema de la incidencia de este tipo de, digamos, iniciativas ilegales en la zona. Oye, bueno, a los dos muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Por primera vez que estamos visitando que de repente un representante del pueblo indígena llega a estos medios de comunicación, esperamos que no sea la primera vez, más bien, de repente un reportero puede llegar ahí en el mismo lugar de los hechos, en esos sitios. Yo mismo me ofrezco para ahí, claro. Muchas gracias. Bueno, además, no va a ser la última que tengamos a un representante de la comunidad de los hechos. Muchas gracias. No va a ser la última. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias también a nuestro invitado, señor Johnson Serra, que viene desde Ecuador, de la comunidad.